Amanece el 19 y bueno todo el mundo en posición 1 y aparece el avión por el sur. El avión sigue acercándose y es la pieza 3 de Barona la que comienza a tirar. El avión da un giro y se pone fatalmente para él en recurso 4.4 para las tres piezas y se ganó todo el proyectil que pudimos darle. Viene a baja velocidad y poca altura a querer llevarse al central. Empieza a tirar con las ametralladoras, tira los roques que traía. Esto era impresionante. Ese avión cuando regresa a la pieza 1 lo vuelve a acartar y le tira y la pieza 5 que está en la plaza del norte central ya le es fácil también y empieza a tirarle. Y así él trata de dar un giro y lo coge la pieza 3 otra vez, le sigue tirando, le tiramos nosotros y sale para coger rumbo sur y lo vimos que iba descendiendo, 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 hasta que cayó. Es ahí donde nosotros pensamos, bueno, tumbamos el avión, estábamos, imagínate tú, nerviosos porque no hay duda que te pones muy nervioso porque eso es una cosa nueva para nosotros. Habíamos hecho tiros, sabíamos cómo funcionaba la pieza, sabíamos que el casquillo de la 12,7 cuando está tirando le da al cargador arriba, caliente, te da en los muros ahí casi en el pecho, pero no así como un avión de verdad, un combate de verdad.